Bueno, le decimos pipe a todo el mundo, pero yo le digo Pepito, ustedes saben. Así que bueno, la broma es que le voy a hacer, está fuerte. Lo voy a llamar y le voy a decir que, que me gusta pues, que... Yo estaba pensando la vaina, y marica, no sé, yo creo que tú me gustas. Hostia, 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 te juro que es que...